Reunión Xi Jinping-Putin. Además, ¿cómo se ha dado? Que han sido una reunión de varios días, muestras de cariño muy afectuosas. ¿Qué podemos extraer de esta reunión? Coméntanos como analista cómo la has vivido, cómo la has visto. Somos todo oído. A ver, yo creo que esta es la noticia más importante que ha habido en las últimas semanas. O sea, más importante me refiero a las que hemos ido teniendo en profundidad. Es una noticia quizá de las más importantes de los últimos años. ¿Qué es lo que se ha visto claramente? Que frente a aquellos que decían que China no tenía postura clara, estaba aquí distante, parece que se aleja de Rusia. No ha apoyado la operación rusa, etcétera, etcétera. La realidad es, y esto no es de ahora, esto es un proceso que viene ya de hace unos años. Un punto culminante, por ejemplo, fue la reunión en Samarkand de este último grano de la Organización de Cooperación de Shanghái. La realidad es que ahora mismo, entre Moscú y Pekín, Beijing, hay una alianza estratégica. Esa es la realidad. Hay una alianza estratégica en la cual los dos se necesitan. Los dos se necesitan porque los dos tienen, primero, un mismo proyecto. Que es la construcción de un mundo multipolar, con todos aquellos que no están bajo la órbita del orden mundial anglosajón. Estamos hablando de India, de Sudáfrica, de Bielorrusia, de Irán, del Asia Central, de Corea del Norte, de parte del Oriente Medio. Ahora ya Egipto, Arabia Saudita, Argelia, se va a unir Emiratos, por supuesto Siria y aliados de Rusia en este momento. Irak ya también se va a integrar en el banco de los BRICS. Es decir, tanto en los BRICS como en la Comisión de Cooperación de Shanghái, como en la Unión Económica Euroasiática, esas tres que van convergiendo a unirse en un gran bloque. Esto es un proyecto común entre China y Rusia. Entre otras cosas porque les favorece claramente, porque significa, bueno, les favorece a todos, pero fíjate, es decir, a China le permite llegar a tres continentes sin depender de los mares que hasta ahora estaban dominados por las potencias anglosajonas. A África, a Europa, a Oriente Medio, y dependiendo del mar, a América Latina, que también la influencia de Rusia y China es importante, tanto con México como con Brasil, con Venezuela, con Argentina, es importante. Entonces yo creo que esa convergencia, ese proyecto que es común, les ha hecho además ser interdependientes también de otras cosas. ¿Cuáles son las necesidades de Rusia? Ahora mismo, después de las tropecientas mil sanciones, pues necesita materiales de tecnología, necesita tierras raras, necesita sistemas de comunicaciones, en fin, todo lo que sea electrónica, automóviles, es decir, eso se lo va a proporcionar China. ¿Qué necesita China? Pues China necesita energía, lo sabemos, también necesita aspectos tecnológicos que tiene Rusia, necesita algo muy importante, y es parte de tecnología militar. Los chinos tienen buena tecnología militar, pero fundamentalmente contra lo que se enfrenta China es con los grupos de combate norteamericanos, es decir, portaaviones y su flota de apoyo. Portaaviones y su flota de apoyo. Y cada portaaviones puede llevar ciento y pico, doscientos aviones de combate. ¿Tú tienes posibilidades de atacar esos grupos de combate? Sí. Con misiles de hasta mil, doscientos, mil, doscientos cincuenta kilómetros de alcance. Pero si los grupos de combate se te ponen a dos mil kilómetros, malamente alcanzas. Necesitas entonces aviación. Y atacar un grupo de combate con aviación implica muchas pérdidas y a lo mejor no lo consigues. ¿Qué tecnología tiene Rusia que permitiría a dos mil, dos mil, doscientos kilómetros pegarles un zarpazo a un portaaviones sin que lo pudieran interceptar los cohetes hipersónicos? Que nadie dude que si Jinping sabe que eso lo necesita para defender el Asia-Pacífico, sus mares del dominio anglosajón y lo va a obtener de Rusia. Y el sistema de defensa aérea S-500, que incluso es antisatélite, lo va a obtener de Rusia. Y Rusia va a obtener lo que quiera y necesite de China. Eso es importantísimo. Y hay más aspectos. Por supuesto, un montón de acuerdos comerciales, de compra de energía, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay más aspectos. Otro aspecto muy importante. A cambio de todo eso también, Rusia reconoce al yuan como moneda de intercambio para todo el ruiz y la organización de cooperación en Shanghai. Ya había acuerdos con la vía sudita de pagar el petróleo en yuanes. Ya había acuerdos con Irán de hacer los intercambios en yuanes. Y pues ahora es de una forma oficializada. ¿Esto qué es? No es que el yuan vaya a ser la moneda dominante en todo ese bloque. Es que porque el plan y el objetivo es hacer una moneda respaldada en oro y en materias primas, sino una canasta, es decir, para hacer una moneda que tenga respaldo. No como las monedas fías occidentales que no la respalda nada. Desde el año 23 que Nissan eliminó el patrón oro, detrás del dólar y del euro no hay nada. Funciona porque todos hacemos como que vale, pero no porque tenga valor. Esta es la realidad. Es decir, los billetes de euro no ponen que el Banco Central Europeo pagará 0,5 gramos de euro por este billete de 20 euros. O sea, 0,5 gramos de euro por este billete de 20 euros. No, 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 no hay nada que lo reparte. Nuestro dinero es humo, puro humo. ¿Qué pasa? Que era, sobre todo el dólar, claro. El dólar tenía un poder y tiene todavía un grandísimo poder. Y es que es una moneda necesaria para los pagos de las transacciones internacionales. Por ejemplo, la factura del petróleo, la factura del gas. Entonces, para pagar eso, un Estado tenía que tener, claro, si la compraba a Arabia Saudita, Arabia Saudita, por ejemplo, tenía que tener dólares para poder pagar a Arabia Saudita el petróleo. Como no tenía dólares, ¿a quién le compraba los dólares? A Estados Unidos. Pero cuando tú vas a comprarle los dólares a Estados Unidos, tú tienes que pagar algún tipo de interés y tener unos fondos. Y eso es lo que ha servido durante décadas para financiar la deuda norteamericana, que es impagable. 32 billones con B de dólares. Una deuda impagable. Pero eso le permitía a Estados Unidos tener el nivel de vida que tenía, tener el desarrollo económico que tenía, y poderse permitir, por ejemplo, un presupuesto de defensa de 880.000 millones de dólares anuales. Quedan 10 veces el presupuesto de defensa ruso. Entonces, claro, esto es importantísimo, porque a medida que más países vayan haciendo sus pagos internacionales mediante el yuan, primero, y luego con la moneda que se haga después, que será seguramente algún tipo de moneda digital basada en el oro y en las materias primas, esto significará que tal vez se hará menos en dólares. El dólar se debilitará. Las sanciones tendrán, que se hacen contra un Estado, las sanciones contra Irán o contra Rusia ahora y demás, van a tener un efecto ya ridículo, porque al fin y al cabo se podrá comprar intermediando con otros países, y como no se utiliza el dólar como moneda de intercambio, las sanciones van a quedar en la nada más absoluta. Esto es importantísimo. O sea, es decir, el otro día en Moscú se le ha pegado una patada al tablero geopolítico nuevamente. Se le ha pegado una patada al tablero geopolítico nuevamente. Y ahora, fijémonos que listos. Aprovechando y con la excusa de que creo que es el 40 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y España, Xi Jinping ha invitado a Pedro Sánchez, al presidente español, a que vaya a Pekín. Esto que aquí se vende como... Fíjate, qué importantes somos, que nos han invitado. Bueno, la realidad es que Xi Jinping iba a dar una vuelta por países de Europa. Salió de Moscú diciendo, no voy, pero sí voy a invitar a Pedro Sánchez, con la excusa esta, porque Pedro Sánchez le toca a España la presidencia de la Unión Europea a partir de junio. Con lo cual, ¿qué va a hacer Xi Jinping? No venir a verle, que vaya Pedro Sánchez allí, a verle. Que el emperador del centro está allí, en Beijing, no en Madrid. Y le va a dar un mensaje a él para que lo transmita a la Unión Europea. Y seguramente va a ser un mensaje de que la guerra se tiene que acabar. Y se tiene que acabar negociando lo que hay que negociar. Que va más allá de la desmilitarización, la desgratificación y demás. Yo creo que es decir, ese cambio de juego. De decir, no, no, me voy para Beijing y el de la Unión Europea que venga a verme. Y como va a ser el presidente, le va a dar el mensajito. Y el mensajito, vamos, el que lo quiera ver, lo tiene claro. El que no lo quiera ver, pues allá él. Pero está muy claro. Solo hay que ver las imágenes de Moscú para darse cuenta que hay ahí un bloque. Un bloque. Que en conjunto, ya en conjunto, la Unión de Cooperación en Shanghái y el BRITS, en conjunto, son más del 50% del PIB mundial y casi dos tercios de la población del mundo. Y algunos se creen que ellos son la comunidad internacional. Y la Corte Penal Internacional. Muy importante esa visita. Y, bueno, irán saliendo porque, lógicamente, se nos irán filtrando cosas y, al final, irán saliendo más análisis de alcance que puede llegar a tener esto. Pero, vamos, va a haber cooperación militar. Los satélites chinos van a estar al servicio del grito ruso, por ejemplo. Va a haber cooperación militar, va a haber cooperación espacial. Yo estoy casi seguro que la próxima estación espacial internacional será chino-rusa. Porque hay dos proyectos y yo creo que van a hacer economía de escala. Y ya veremos si no hay algún país más de estos. Bueno, la estación espacial internacional, como sabéis, en el año 2026 se acabó. Ha llevado su tiempo de vida máximo y, pues, imagino que será destruida. No sé qué sistema utilizarán para... o la desmontarán o lo que sea. Pero se acabó la estación espacial internacional. Y, entonces, habrá... ya hay proyectos, hay dos proyectos. Y, bueno, de hecho, de la estación espacial china ya hay dos módulos encajados en la órbita. O sea, no sé cuándo se acabará, pero será... no está lejos. Y, con lo cual, bueno, pues eso... Algunos se ponen a hacer la idea de, bueno, qué es lo que se está fraguando en el mundo, ¿no? Que va mucho más allá de lo que pueda pasar, pobrecitos, en Bamut o en esa línea del frente en el Donbass. Estamos hablando de algo que puede... Bueno, que la percepción, la perspectiva del mundo, tal como lo hemos conocido, a lo que viene va a cambiar muchísimo. Muchísimo. Es decir, esto estamos al nivel de lo que ocurrió en el año 90, cuando colapsó la Unión Soviética, o lo que ocurrió en el 2003, cuando se acabó Bretton Woods, o lo que ocurrió en el 45, con el final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estamos hablando de un cambio de profundidad. En lo que es el orden mundial, tal como lo hemos conocido. Bueno, y tanto que es un cambio en el orden mundial como lo hemos conocido, que yo creo que desde que se inventaron los barcos para navegar a grandes distancias, el mundo anglosajón cogió la primacía y no ha soltado la batuta en el dominio mundial, yo creo que hasta estos momentos. Veremos si termina de soltarla o no. Pero yo creo que la reunión de Xi Jinping y Putin es una piedra en el camino muy grande para la continuidad del mundo del imperio anglosajón, tal como lo conocemos hoy en día.